Rabo, para que contuviese la fuerza de santificar, también en el riluvio has refigurado el bote y su amor. Para que hoy, como ayer, el amor, se llenarás en el fin del pecado, que el inicio de la vida nueva. Tú has liberado la esclavitud a los hijos de Abraham, haciéndoles gozar y besos en barro, para que fuese en la iglesia del futuro pueblo, me he valorizado por vivir la prensa de los tiempos. Tu hijo, ha utilizado el canto del portal, muero el sagrado, por el Espíritu Santo. Levantado, 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 levantado. El numerador, levantado, 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 levantado. Después de su resurrección, ordenó a sus discípulos y anunció el Evangelio A todos los muertos y bautizando en el nombre del Padre y de Dios y de Cristo santo Viva mi canto En el nombre del Padre Y del Espíritu Y del Espíritu Santo Aborzate, aborzate Mira con amor a la iglesia Y al volar para ella La fuente del bautismo Infunde en este amor Por obra del Espíritu Santo La gracia del único hijo Para que por el sacramento El bautismo El hombre hecho adelante Llega al amado de todos sus pecados Y del agua y del Espíritu Santo Renata como nueva criatura Descienda Anuncio